¿Aló? Sí, sí, patrón. Aquí trajeron un pelado con pinta de extranjero. ¿Un modelo? Sí, pues como son los modelos. El man es alto, acuerpado, sí. Hola, señorita Vicky. ¿Está en su cuarto? Ah, que si está con el man, pues... Yo creo que no, pero déjeme. Ya mismo le confirmo. Señorita Vicky. Señorita Vicky. No me contesta, pero ya mismo me pongo moscas y se lo ubico, sí, señor. No es que yo no sé qué vas a hacer, pero me la encontrás como sea. Y si no me la encontrás, ¿sabes qué? De pelo a vos. Y no solamente a vos, sino a toda tu familia. ¡Hasta al perro! Y cuando me encontré a esa brincona, me la llevas para la capital, el perro. ¿Oíste? No. ¡Hasta al perro! ¡Hasta al perro! Gracias.